Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arisbetti desde el oriente del estado de Michoacán. Vamos a centrar nuestra cámara para continuar con ustedes. Gracias por el favor de su atención. Un saludo a nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. Vamos a agradecer un saludo que nos envía. ¿Quién será? Luis Manuel Delgadillo Rodríguez. Un saludo al grupo. Vamos a ver cómo anda por allá el tiempo en Chicago y en Los Ángeles, cómo amanecieron nuestros paisanos y cómo vamos a estar nosotros aquí el fin de semana para que usted tome nota. Así es que en un momento les vamos a dar esta información. Vamos, no sé, está centrada la... puede recorrerla hacia el otro lado, hacia acá tantito, por favor, la cámara. Ahí sí, está bien. Bueno, este viernes 8 de febrero celebran su anomástico San Jerónimo Emiliano, protector de huérfanos y niños abandonados, fundador de la Congresión Somazca, la Santa Sudanesa Josefina Vaquita, Santos Juan de Mata, fundador de los Trinitarios, Lucio Siriaco y Paulo Mártires. Felicidades también a Esteban, que están celebrando su anomástico, Juvencio y Honorato. A todas las personas que cumplen años, que están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Saludando como siempre a nuestros paisanos en los Estados Unidos, gracias por el favor de su atención. Comparta la información ahí de que pueden seguirnos a través de Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca todos los días a las 9.15 de la mañana, a las 1.30 de la tarde y a las 8 de la noche nuestros informativos. Todo el día tenemos música de buen gusto. Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa y tenemos nuestra página donde tenemos toda la información www.tvmonarca.com www.tvmonarca.com. Gracias como siempre. Bueno, live stream también allá en los Estados Unidos. Pueden seguirnos en la tablet, en la computadora, en el teléfono, live stream TV Monarca. Bueno, vamos ahora con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con mayor información. Vamos a ver Los Ángeles, está la temperatura en este momento, allá en Los Ángeles, no sé cuánto sea de diferencia de horario, máxima 17, el día de hoy se pronostica en la región de Los Ángeles. La mínima fue de 6 grados esta madrugada y en Chicago, en Chicago la máxima será de menos 11 grados, sigue frío, sigue frío allá al medio oeste, en Chicago menos 11 grados la máxima, la mínima fue menos 15 grados esta madrugada en Chicago y nosotros nos quejamos por acá, ¿verdad? Bueno, a ver qué va a pasar este fin de semana. El día de hoy la máxima será de 23 grados en Ciudad de Hidalgo y la mínima fue de 8 esta madrugada en Ciudad de Hidalgo. Para mañana sábado en Ciudad de Hidalgo, el pronóstico es máxima de 22 grados, máxima de 22 grados, vamos a ver si podemos verlo aquí en la pantalla para que ustedes allá lo estén viendo, en casita, no entra, si debe de entrar, pero bueno. La máxima es de 22 grados, decíamos, para el sábado, 22 grados para mañana sábado, mínimo más 7, parcialmente nublado mañana sábado en Ciudad de Hidalgo. Y el domingo, para que haga sus previsiones, máxima 12 grados, 22 grados el domingo, mínima 6 grados parcialmente nublado. ¿Se pronostica lluvia para el domingo en la noche? ¿El domingo en la noche? Bueno, en la tarde noche se pronostica lluvia para la región de Ciudad de Hidalgo. El sábado no se pronostica lluvia. Hasta, a ver, a ver, aquí nos aparece una lluvia que será en la mañana del sábado, también en la madrugada del sábado lluvias aisladas y en la noche del domingo. En Zitacuaro, en Zitacuaro la máxima hoy es de 22 grados y la mínima fue de 9 grados. El día de mañana sábado, el pronóstico es para mañana sábado en Zitacuaro 21 grados, mínima 8 grados, parcialmente nublado. Se pronostica lluvia por la noche de hoy, de mañana, y a ver, vamos a ver el domingo cómo está. Y el domingo también lluvia por la noche, estos tres días lluvias aisladas, desde esta noche, mañana sábado en la noche y del domingo en la noche, tarde noche. Lluvias aisladas en la región de Zitacuaro, en Tlalpujagua. El día de hoy, la máxima es de 20 grados, la mínima fue de 5 grados, parcialmente nublado. El sábado, posibilidades de precipitación cero, máxima 21, mínima 3 grados el sábado. Y qué más tenemos, el domingo, máxima 22, mínima 3 grados. Habrá neblina, allá en Tlalpujagua, algo de viento también el domingo. En Tuxpan, Michoacán, para este fin de semana, hoy 23 grados será la máxima, mínima fue de 8. ¿Qué tenemos para mañana sábado en Tuxpan? Mañana sábado, máxima 22, mínima 7 grados, parcialmente nublado. Se pronostica lluvia a la noche de este viernes para amanecer el sábado en Tuxpan. Haga sus previsiones. El domingo, máxima 22, mínima 6 grados. También se pronostica lluvia por la noche del domingo en Tuxpan. El marabatío, el marabatío, el marabatío, hoy la máxima será de 25, la mínima de 5 grados. ¿Qué tenemos para el sábado en marabatío? Máxima 24, mínima 6 grados. Y vamos a ver, seguimos con marabatío porque no hemos dicho lo del domingo. Domingo, a ver, ¿qué tenemos proyectado para el domingo? Máxima 24, mínima 7 grados. Soleado en marabatío. En Contepec, que hace frío, allá la máxima de hoy va a ser de 20 contra 26, acá en Hidalgo y Zitácuaro, pues siempre hace más frío en Contepec. La mínima fue de 5 hoy y habrá neblina. Bueno, el sábado, vamos a ver qué hay para este sábado en Contepec. Máxima 21, mínima 3 grados. Este sábado la mínima será de 3 grados. Y el domingo, el domingo en Contepec, vamos a ver, máxima 22, mínima 3 grados, parcialmente nublado. No se pronostica lluvias, un poco de viento en la mañana del domingo en Contepec. Así está Angangueo. En Angangueo, a ver, vamos a ver, creo que es un saludo a Angangueo que siempre nos sigue. Máxima 23, mínima 8 grados el día de hoy. Y para este sábado, máxima 22, mínima 8, parcialmente nublado. Se pronostica lluvias para esta noche, en la madrugada, para amanecer el sábado, lluvias en Angangueo. Y el domingo, también lluvia por la noche, para amanecer el lunes. Así es que estará ya acercándose. Bueno, si es así, bueno, todos estos días estará parcialmente nublado. Ese es el pronóstico para este fin de semana en el oriente. Así es que véngase, no lloverá durante el día. Y se vienen a divertir a los santuarios de la mariposa, en Cengyo, santuarios de la mariposa en Angangueo. Lo reciben con los brazos abiertos allí en Angangueo. El santuario de Chincua, muy bonito. Bueno, todos están hermosos. Lleguen a Angangueo y de ahí puede usted subir a Chincua. O si viene de Tlalpujagua, del Estado de México, entre por Tlalpujagua y llega a Chincua. Y ahí puede usted ver este fenómeno de la hibernación de la mariposa monarca. Y los que gusten venida más al poniente, viniendo de México, pues véngase por Sitacuaro, llegue a Ciudad de Hidalgo, se hospeda aquí en el Hotel Romo y después se va mañana sábado, se puede venir y hospedarse desde hoy en la noche, viernes, aquí en el centro, en el Hotel Romo. Y se va usted mañana al Santuario de la Mariposa de Sengio. Allí en Sengio tiene tres opciones. Primero en el 4 con el pueblito de Sengio, que es hermosísimo Sengio. Después se va allí al centro, ¿cómo se llama? Es turístico, el centro turístico que está rumbo a Chincua. Ahí de Sengio sale, ahí puede dejar su vehículo y rentar una camioneta o subir en su vehículo también, como usted guste, dependiendo si no quiere maltratar su carro. Es brecha, pero una brecha muy bien acondicionada. Y se encuentra usted con la Casa de Retiro franciscana. Después la Cascada, que es hermosísima, y posteriormente el Santuario de la Mariposa Monarca y Chara Mangario. Algo así, Chara Mangario. En Sengio lo recibe con los brazos abiertos. Si viene usted de la autopista México-Guadalajara, entra por Marabatío, toma rumbo al sur, a Ciudad de Italgo y va a encontrar la desviación a Sengio. Si viene por Sitacuaro, llega a Ciudad de Italgo, se va a Irimbo, rumbo a Marabatío y encuentra ahí la desviación a Sengio. Si viene de Morelia también, puede llegar a Ciudad de Hidalgo y de aquí a Sengio. Aquí les damos información. Así es que véngase, es momento de que vean la Mariposa Monarca, hay mucho sol y es cuando anda revoloteando, decimos nosotros. Y una vez que ha ido a visitar ahí los santuarios de la Mariposa Monarca, al otro día se puede ir o en la noche a los azufres a acampar en la zona de balnearios y aguas termales de los azufres. Hay mucha seguridad, el presidente municipal José Luis Tellez Marín ha implementado operativos de seguridad permanentes en todas las zonas turísticas del municipio de Hidalgo y del oriente del estado de Michoacán. Así es que con toda confianza los recibimos, los esperamos en el oriente de Michoacán, acá en el país de la monarca. Vamos con la voz de Michoacán que circula todas las mañanas, muy temprano, en todo el estado de Michoacán, en la parte poniente de Guerrero, circula también en la zona metropolitana de Guadalajara, así como la zona metropolitana de León, Guanajuato y Guanajuato. Se suman sectores a defensa de mujeres, al alza alertas Amber y Alba, con suelos VIP, 1.412 maestros, según datos publicados en el portal de transparencia, un grupo privilegiado de 1.412 profesores de de los 90 mil empleados de educación que hay en Michoacán, los cuales representan apenas el 1.5% del total, reciben cada año 1.525 millones de pesos, lo que representa el 7% de todo el presupuesto para educación. Entre 80 mil y 120 mil pesos es el cuerno de la abundancia de los líderes del magisterio y 153 mil pesos mensuales. Se embolsan seis profesores adscritos al sistema de educación estatal. Bueno, pues por eso todos quieren ser líderes y hoy se pelean entre ellos, importándoles un bledo los niños. López Obrador hoy estará en Huetamo, visitante distinguido de Tierra Caliente, el Presidente de la República se reunirá con 6 mil campesinos para entregar 100 millones de pesos en apoyos para el agro, que bueno, direccionarán apoyos a padres, no a estancias. Pues muy mala decisión, así como criticamos positivamente al Presidente de la República, también hacemos críticas donde nos está actuando bien y no porque López Obrador haya tomado la decisión, quizás estuvo mal informado o está mal asesorado. Es tiempo de dar una cernidita a su gabinete porque ahí lo han metido en cada embrollo. Bien, vamos a continuar. Solo cuesta 13 pesos la voz de Michoacán. 13 pesos. Les decía pues que tiene buenas intenciones López Obrador, pero se rodeó de cada tipo que hay. Tiene que rodearse de gente muy capaz, competente, seria, profesional, que le ayude a gobernar. México, México no son enchiladas ni son empanadas, es una nación muy compleja, que necesita que se tomen decisiones bien estructuradas, no al antojo o al momento. Y claro que tenemos que salir de esta situación que nos han dejado muchos gobiernos. Yo siento que después de Díaz Ordaz nos ha ido mal a México, fíjese, desde Díaz Ordaz, estamos hablando de los años 70, 30 años más 50 años de pura corrupción, y no se diga el sexenio pasado, donde saquearon el país. Y yo lo decía, estando gobernando el PRI con Peña Nieto, le digo, qué saqueadores tan hijos desobedientes, ¿no? Pero pues hay que recomponer las cosas porque si vamos a salir Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿qué hacemos? No, hombre, seguimos. Hay muchas armas, aquí veo ya casi cinco hojas de puros sucesos policíacos en los periódicos. Ojalá se hiciera una campaña nacional, pero a fondo, para desarmar a civiles, armas a lo canijo, y en eso no se fija Trump, ahí haciendo negocio con armamento, no tiene vergüenza, ¿no? Bueno, vendiendo armamento a todo el mundo, ¿qué clase de ética y de liderazgos de estadistas tenemos a nivel mundial también? Bueno, aquí dice, caen sujetos con cadáver mutilado, elementos del ejército y de la policía michoacán, capturaron a cinco hombres, al parecer integrantes de una célula de un grupo delincuencial, al momento que trasladaban un cuerpo desmembrado a bordo de un par de camionetas. El hecho se registró en Zamora. ¡Qué barbaridad! Atacan a empleados de la Comisión Federal de Electricidad junto a su familia. Fíjense nada más. ¡Ay, Dios mío! Dios nos agarre. Confesados, decía yo ayer, apoyos van a padres, no a estancias. Lo que les comentaba, esto de las estancias, tiene que haber profesionalismo, como que los abuelitos. Pues caray, no es la solución. Claro, la familia mexicana siempre es solidaria, por supuesto, con los papás, con los hijos y con los nietos, así debe de ser, pero de eso a que a nivel nacional quieran imponer eso, pues no se vale. No que se les dará a los papás, efectivamente, pero no es primero quitar el dinero y después a componer las cosas, ¿no? Primero se estructura la solución y después se empieza a recomporer las cosas, no que quitar todos los apoyos, se hace un desgarriate. Los padres de familia llevan a las estancias, pues no hay, no están las educadoras, no están las especializadas en las estancias o guarderías, porque se cortó el fluido del pago. No, pues entonces ahora sí vamos a ver cómo arreglamos. Está como la ley de educación, vamos a quitarla, no quedará ni una coma. ¿En qué país vivimos? ¿Qué clase de funcionarios tenemos? Tiene muchas cosas, muy positiva la reforma de educación, claro que afecta intereses políticos y de líderes que siempre han medrado con la educación. Ah, no, pues es que tiene razón. No, estamos mal. Apoyos van a padres, no a estancias. Los recursos que se destinaban en beneficio de la ciudadanía no llegaban completos porque siempre había moche. Por eso se dará apoyo directo a padres de familia. Bueno, pues eso se hubiera implementado con conocimiento de todos. Y, pues, a poquinar. Si tiene razón López Obrador, pues apoyarlo. No, pero no cortar de tajo eso es lo que está establecido para hacer un cambio. Tiene que ser poco a poco, firme, por supuesto, muy firme, pero debe hacerse con tiento. Hubo más ordeñas, dieron a conocer balance del 2018, se reportaron 40.80 tomas clandestinas diarias a ductos de petróleos mexicanos el año pasado, pero no han ido, pues, por los de cuello blanco, los intelectuales, los que manejan todos estos grupos. Allí Gertz Manero ya debe de estar dando resultados y llevando a la cárcel a los meros jefes. Entonces, no hay nada, ni una muerta más exigen diputados y castigar feminicidios. Cualquier muerte, y ahora, fíjense cómo son estos grupos, que feminicidios, que esto, que lo otro, que... Todas son muertes y todas son... Todas tienen la necesidad de ser investigadas y castigadas. Sea de hombre, sea de mujer, de todo, debe de ser castigado. Todo debe de ser castigado. Al que infrinja la ley, tenemos que imponer el Estado del Derecho. Nada más que, ay, les gusta armar cada cosa. Ni modo que la muerte de un grande sea menos que la de un joven o la de un niño o la de una mujer o la de un anciano. Todas son vidas que valen lo mismo. Por lo tanto, debe actuarse de esa manera. Bueno, ay, 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 todavía estoy impresionado de esta señora que cayó en el agio, en las garras del agio, y se llevó a su niño y se aventó del puente. Qué desgracia. Vive tradición. Autos. Ayer inició el Rally de la Salud. Para este año, la arrancada del Rally Guanajuato será otra vez ante la Alhóndiga de Granaditas. Se espera retomar espectacular etapa nocturra frente al edificio histórico colonial de Guanajuato. Estarán michoacanos participando allí. Bueno, Pachuca Morelia este sábado a las 7 de la noche. Pachuca Morelia este sábado a las 7 de la noche. Bueno. Le gusta Morelia. El portero uruguayo de Monarca, Sebastián Sosa, dice desconocer presuntas extorsiones. Uh, le van a jalar las orejas. Ahí los, estos dueños ya ven que andaban diciendo que no traían, este, buenos jugadores, porque en Morelia que había extorsiones y que, que poca manera de este tipo Dávila, que por cierto es esposo de esa que critica allí todos los, lo de la fara, Chapoy, ¿no? Ahí, Pati Chapoy. Y siempre pues nos han tomado el pelo aquí en Michoacán, haciendo contrataciones de medio pelo. Y, pues, ni modo, pues es un negocio, son negocios particulares, ahí ya ellos saben cómo le hacen. Pero que no engañen a la afición y no metan de por medio la inseguridad en Michoacán, como si en México estuvieran también en el DF, donde quiera inseguridad. Y hoy en Michoacán, cuando menos estamos en la media nacional en cuestiones de inseguridad. No estamos bien, como quisiéramos, pero no estamos mal, como dice este señor Dávila, quien es el administrador del Monarcas. El equipo pone pretextos ante la falta de inversión en buenos jugadores y queriendo engañar a la afición, ¿por qué no lo hacen? Gerardo Tata Martino. Aspiro a trabajar con total libertad a la hora de elegir futbolistas, como siempre. Ahí es donde va a estar lo difícil. ¿Por qué se van los entrenadores de México o cualquier otro entrenador? Porque empiezan las presiones de los dueños de equipos a presionar a los entrenadores y que ahora alíneame esto y que si no esto y que presiones y no dejan a los entrenadores actuar. Panaderos en aprietos buscan alternativas para mantener empleos. Los incrementos a los insumos afectan la industria de la ciudad de Zamora. Yo creo que en todo el Estado y en todo el país. Sí, tenemos ese problema. ¿Cómo se van a generar empleos con todos esos borlotes? Al alza robo de ganado, exhortan a alcaldías a sumarse contra el avigiato. No se castiga, hay impunidad, sigue la impunidad. Claro, van a decir, oye, pues, ¿por qué te quejas? Incluso López Obrador lo ha dicho. Oye, periodistas, antes no criticaban, antes calladitos. No, nosotros hemos estado criticando desde hace 30 años y diciendo las mismas noticias, las mismas críticas desde hace 30 años y directamente a los rateros que nos han gobernado. Ya ven cómo saquearon a Petroelos Mexicanos y todo eso. Así es que, pues, ahora vamos a seguir criticando también a López Obrador si no se toman las medidas adecuadas. Claro, van dos meses apenas. Hay que esperar, pues sí. Si ya nos esperamos 50 años, que no nos esperemos algunos meses más, donde veamos ya resultados. Arranca foro regional en Pascuaro. Garantizarán abasto de agua, gobierno estatal, federal y varias asociaciones civiles. Entonces, creará nuevas políticas públicas para cuidar el líquido. ¿Sí? Pobre Pascuaro. O sea, por desaparecer el lago y a ver de qué van a vivir. Bueno, pues, llegará a Huetamo alrededor de la una de la tarde, según la última información, el presidente López Obrador, allí en Huetamo. Rechazan maestros el proceso judicial, siguen negociaciones, realizan marcha para protestar por la demanda que interpuso Kansas City por bloqueo de vías. Entonces, ahora resulta que ellos no están sometidos a las leyes de México, nada más al pago. Es decir, nada más a los derechos, pero no obligaciones. Están molestos estos líderes porque ya se les hizo una demanda por el daño a particulares. Y hay que ampliarlas. Ojalá en Morelia todos los afectados hagan la demanda y los daños que les han acuacernado estos profesores a personas, a ciudadanos comunes. Ya saben por qué está el pleito ahí de los líderes, la danza de los millones y los maestros, haciéndoles el juego a estos líderes que han destrozado el Estado. Sofoca el incendio de la Comisión Federal de Electricidad, esto en Huetamo, el incendio en la subestación de Comisión Federal de Electricidad de Huetamo, el cual dejó sin energía eléctrica por algunas horas a cientos de habitantes de la zona, fue controlado y formó el Secretario de Seguridad Pública. El siniestro, cuyas causas no han sido dadas a conocer hasta el momento, inició al filo de las medianoche del miércoles y fue controlado horas después por personas de diferentes corporaciones que acudieron al lugar. Bueno, así están las cosas. Dejan salir al gato, la muerte no es permanente en el nuevo thriller de P.T. Samantari, Samatari, ¿verdad? Sematari, P.T. Sematari, así está escrito, así lo leo, la película de Colch. Está basada en la novela de terror de Stephen King. En Cultura tienen conversatorio, Centro Cultural Clavijero, es la sede de la charla sobre arte chicano con la historiadora Margarita Ponce. Llegan a Iled It, a México. Hoy es el gran estreno de este reality de los, de plataforma Netflix. Híjoles, es una ofensa, de veras, estos reality show, de todas las sartas de tonterías y cosas que hacen, y ahí está clavada la gente viendo esas cosas. Centro UNAM ofrece un concierto de jazz hoy por la tarde allá en Morelia. Todo esto y la programación, encuéntrenla en O, la sección O de espectáculos. Este fin de semana, los que quieran ir a Morelia, hay muchas cosas que hacer ahí en Morelia. Simplemente recorrer el Centro Cultural Clavijero, que está allá a dos cuadras del centro de Morelia. Se lo recomendamos, ¿eh? Vamos a ver qué otras actividades hay. Se estrena el próximo 22 de marzo. En Netflix lanza la historia del thriller. Historia de un crimen se presenta desde una perspectiva nunca antes contada en relación con la muerte de Colosio. El hombre deja buenos dividendos, aunque muchas cosas son novelescas, no se apegan a la realidad. Está como por ahí veía yo en Facebook, que se hablaba de Don Aquiles de la Peña y luego se hablaba del libro del Agua Envenenada. El libro del Agua Envenenada, el libro, la novela, como su palabra lo dice, novela, se apega a un 25% de la realidad. La historia de la muerte de Don Aquiles de la Peña. Su amor es fuerte. Andrea Juárez y Carlos Hugo Castellanos son una pareja comprometida que hoy nos comparte su historia y anhelos. Ya no es el rubio. El rosa candy es la tendencia más cool para teñirse el cabello en este 2019. Ándele pues. Fiestas a tope. Fueron muchas las celebraciones que se tuvieron esta semana. Bueno, entonces, hoy en Facetas, cómprelo, señora. Cuesta 13 pesos nada más. Mire, para que ya desde hoy, ya que usted me ponía una pañoleta en el pelo, sobre todo las chicas que andan a la moda, por si no se han pintado de rosa, mejor ni salgan a la calle. No salgan a la calle, sino traen este color. Es un color muy tierno, ¿verdad? Así es que, ¿cómo la ven? La moda, de la moda lo que te acomoda. Y hay personas que la siguen muy de cerquita y nos vemos horribles, tanto hombres como mujeres. ¿Saben si no utilizan el espejo? Bueno, ándenle, pues, denle la torre a su pelo y píntese de rosa. Quizás a una chamaquita, pues, si le pueda quedar bien, ¿no? Bueno, además, cada quien su gusto. Este color desplaza al anhelado rubio y conoce los pros y contras de teñirlo. Ese es el problema, lo que yo quería llegar. Si vas a una alberca después de teñirte el cabello, muy probablemente arruines el color. Y más si vas a ver los azufres. Evita también exponerte demasiado a la luz del sol. Es más, no te bañes. Verás, y a esas vamos. Piensa en el desvanecimiento de... Si buscas un color más pastel, puedes intentar teñírtelo de un tono fuerte y ver cómo se va desvaneciendo poco a poco el color. Así sentirás que el color dura mucho más tiempo. Ay, mira. Qué inventos. Esto es normal. Bueno, usa agua fría para lavar el cabello. Sí es cierto. Hoy acostumbramos a nuestros hijos a bañarse con agua bien caliente. Y es malísima, por eso si está uno calvo a temprana edad, ya ven yo, muy temprana edad, va quedándose uno sin pelo. Procuren acostumbrar a sus niños a bañarse con agua templada, detemplada o tibia. Pero que no se acostumbren a bañar con agua caliente es malísimo para el pelo y también para la salud. No, que no se quiere bañar porque está medio tibia o cómo no. Si se acostumbran les va a ir muy bien. Y así es que para si usted se quiere pintarse el pelo de rosa pues va a tener que bañarse así con agua tibia zona, ¿no? Bueno, aquí hoy nos reportan en su viaje de amor. Bueno, ya, esas son cosas particulares, esas no las sacamos en sociales, bueno, a la gente le gusta sociales también, bloqueo del asente afecta al turismo, falta de gasolina también influyó y cayó el turismo en Michoacán. O sea, ¿quién lo ha afectado? Hombre, Banamex compró el dólar ayer a 18.60 y lo vendió a 19.45. Bancomer lo compró a 18.44 y lo vendió a 19.52. HSBC lo compró a 17.95 y lo vende a 19.35. Pues ahí está estable el dólar. La mezcla mexicana baja 54.10. 54.10 baja la mezcla mexicana. La bolsa mexicana de valores baja .54 así es que el barril de petróleo anda en 54.10. Los entes siguen pagando 7.86 al año. Prefieren jugos y néctares del país por su riqueza y sabores. Los jugos néctares bebidas de frutas de México se han convertido en tendencia al ubicarse dentro de los principales productos exportados desde 2017 a Estados Unidos, Centro y Sudamérica y la Unión Europea imagínese si Michoacán ocupara todas sus tierras en producir todos estos frutos y que tuviéramos empacadoras procesadoras con tecnología suiza holandesa estaríamos vendiendo a todo el mundo y no nos alcanzaría la producción. administración administración clave para crecer buscarán crear cadenas de valor Caracintra y la Secretaría del Desarrollo vincular a pequeños y medianos productores agropecuarios y pesqueros en cadenas productivas de valor agregado y esquemas de comercialización pues sí eso es lo que nos falta el problema de tanta riqueza que se habla de miles de millones de dólares de la producción de aguacate en Michoacán el problema es que la tajada se la lleva gente que está fuera de Michoacán no se han podido organizar los productores para tener su propia comercializadora y no depender de los intermediarios instan a participar en el censo viene un censo por ahí vamos a tener la presencia en los próximos días de los responsables del censo económico cada cinco años se hace un censo van a su negocio les preguntan cómo les ha ido cómo están de ventas es lo que vamos a ver que hay que preguntas y hay que recibirlos para saber que dónde estamos y hacia dónde vamos en el INVORRED para transferir tecnología cambio de gobierno frenó los proyectos inflación registra bajo nivel bueno pues cómo no vamos a estar en bajo nivel porque no hay dinero no hay circulante bueno quién sabe ya con lo que va a estar repartiendo López Obrador no pues son que hay mil doscientos se van a dar dos mil y tantos al mes a miles de adultos las becas no sabemos cuándo empiecen las becas vamos a entrevistar al representante de la Secretaría del Bienestar para ver cómo está ya la repartición y dónde están llegando ya los apoyos hoy hoy ayer iba a venir pero se fue a ver esto lo de la llegada de López Obrador Agüetano pero vamos a esperar a que esté pronto con nosotros miren gracias gracias al Banco de México decidió mantener el nivel de 8.25 la cifra mayor en los últimos diez años ya nos dijeron ya no vamos a aumentar más los intereses en esta ocasión quizás dentro de seis meses ahorita no se preocupen ya no vamos a aumentar los intereses no tienen vergüenza es donde más altos están los intereses en proporción al movimiento económico donde más se abusa donde más abusa la banca avalada también ellos son los que ponen a los funcionarios del Banco de México del Banco Central y ahí pues qué difícil es por ahí Monreal el líder del Senado de la fracción del Senado pidió pues que le bajaran a las comisiones los banqueros se le fueron encima movieron medios de comunicación nacional y de toda índole pues el gran poder y ahí tuvo que recular como se dice coloquialmente y lo han de ver espantado porque López Obrador no dijo esta boca es mía siguen los abusos de los banqueros en México y todavía ahora nos dicen no se la vamos a perdonar y no vamos a subir intereses ahorita vamos a ver cómo va la cosa gracias Banco de México vamos a un corte y regresamos Chau! ¡Suscríbete! 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 Bueno, hemos venido invitando a los padres de familia para que tengan mayor comunicación con sus hijos, sobre todo ya desde la secundaria principalmente. En la primaria, cuidar que no les hagan bullying y estar yendo a preguntar al maestro cómo está, platicar, que se sientan con confianza a los niños, porque luego a veces nos dicen a nuestros hijos, pasa esto y esto otro y lo regañamos, pues ya no nos vuelven a platicar nada. No hay que regañarlos sino platicar con ellos, tener mucha paciencia, estar mucho en comunicación, cobijarlos como se dice, porque si se sienten aislados en la escuela y se sienten aislados en el hogar, pues también se deprimen. Eso no quiere decir que no los tengamos bien disciplinados, que cumplan con sus tareas, que cumplan con sus quehaceres en el hogar, que ayuden a la mamá y todo eso, porque los queremos tanto que no, misito, que no te pegue el aire, que no te pegue el sol, te voy a comprar todo lo que pidas y ya les dimos en la torre a los pobres niños. Pero nosotros, pues muy contentos porque los queremos mucho a nuestros hijos. No sabemos quererlos porque los estamos haciendo desobligados, baquetones y al rato pues no van a servir para enfrentarse a la vida. Por eso es muy importante imponer disciplinas, castigos, pues no de cuerazos, ni varazos, ni insultos, porque también los insultos lleven a veces más que un varazo. Entonces, hay que estar muy al pendiente, estar en buena relación con el maestro, sin ser cargaditos, con el director, que hacen de vez en cuando ir a ver, hay padres de familia que nunca en su vida se han presentado a la escuela. Somos tan irresponsables que lo dejamos todo a la mamá, la mujer tiene que salir con todo. Bueno, todas esas cosas tenemos que cuidar hoy en este tiempo tan difícil. Viene mucho lo de las adicciones a muy temprana edad y destruyen vidas, destruyen familias. Qué importante es, por ejemplo, que vayan los que tienen las escuelas allá rumbo a Comisión Federal en el Record de Dolores en el caso de Ciudad Hidalgo, que es con Aleph y la Secundaria Técnica. Hoy vemos cómo las niñas se juntan para consumir cerveza. No sé cómo le hagan para llegar a su casa y que nadie les diga nada. Qué quiere decir que los papás están en el limbo. Y de eso el siguiente paso es el consumo de drogas. Hay grupos que ya presuran y obligan a jovencitos o a veces pues no tienen dinero. Mírate, tú le vas a volver a tus amiguitos. Entonces es muy importante. Estábamos viendo cómo, cuánto cuesta un antidoping para que se los hagan a sus hijos en los laboratorios. Bueno, pero lo más importante es estar muy bien en contacto con nuestros hijos y seguirlos. Y en esto el deporte es muy importante. Apoyarlos a que hagan deporte, deporte. Ver con quién se juntan. Si hay algún chamaco que ya esté por ahí desviándose, pues llamar a su papá. Oye, fíjate que por ahí te he cuidado con tu hijo, me he visto esto y esto otro. Tómalo por el lado amable y para que corrijas a tiempo no es con el fin de criticar o de intervenir o de meterse en asuntos de otras familias. Pero yo creo que nos ayuda mucho. Antes le decíamos por ahí a los abuelitos o los tíos. No, no, no. Regáñalo y dale un manazo si se está portando mal. No, hombre, ahora no me lo vayas a tocar. Tú no eres nadie para que le digas algo a mi hijo. Tú no eres nadie para regañarlo. Es más, luego por ahí las mueras, no te dejes regañar de tu abuelo, que es el suegro o de tu suegra. Pues van metiendo cizaña, hombre. No asimilamos que todo se revierte. Hay que ser respetuosos, ¿no? Si tu abuelito te regañó, qué bueno. Por tu bien. No, no, no. Usted no se meta, viejo entrometido. ¿Qué no le dirán a la suegra también, no? No maltrata a mi hijo. Sé quién es. Vieja esto, vieja lo otro. ¿Sí o no? Bueno, pues ahí empiezan los problemas y los afectados son los chiquillos. Por eso digo que hasta en el deporte debemos de apoyarnos mucho en el deporte. Vamos a ver estas imágenes que nos tiene la voz del Chacán. Viene de las agencias. ¿Qué hace un maestro en el salón de clases? Pues en el rato que toca de... También un rato de esparcimiento. Se ha convertido en toda una sensación en redes sociales. Es el profesor que todo estudiante quisiera tener. Entre las muchas facetas de su descripción en su perfil de Twitter está la de motivador. Y razón no le falta que puede haber más inspirador para un chaval que ver cómo su profesor acaba la clase con un mate que si fuese Mitchell, como si fuese Mitchell Jordan, Michael Jordan. Bueno, pues sí hombre. Luego hay ahí la divergencia, que si fútbol, que si basquetbol. Hay otra imagen donde se ve desde atrás de la parte baja y se ve muy bien el detalle, ¿no? Bueno, cada duda que es un atleta este maestro. A ver si lo incorpora la CENTE en su liderazgo. Viendo el video cualquiera diría que este profesor es Fresno. Imparte clases de educación física o es el entrenador del equipo de baloncesto del colegio. Pero no. En realidad su materia son las ciencias. Su salto a canasta pasando por encima de uno de los estudiantes. Es toda una demostración de cómo funciona la gravedad. Y cómo a veces, y al menos él, se las puede desafiar durante unos segundos. Vamos a ver la imagen de inferior, por favor. Donde se ve desde atrás este mate. Bueno, en cinco segundos se ha convertido en todo un éxito en Twitter. Siendo recogida y retuitada por numerosos medios deportivos. Vamos a verla desde acá, si no la tienes allá tú. Y es que algo parece. Ahí está. Vamos a ver la repetición. Que el salto espectacular del señor Clark. Clark. Le hizo pasar por el alto. El hecho de que para llegar al aro y hacer su mate. Debía sortear a un alumno. Lo salta y encesta. Antes no se fue de paso y de frente contra el marco de la puerta. A ver, vamos a verlo, miren. Ahí lo tienen. Adentro, sí, pasó rozando. Bueno, ese tipo de profesores queremos para nuestros hijos. Y no que anden en la calle dando mal ejemplo. Porque los... Vamos a ver ahorita un mensaje a propósito de esto. Que nos dejó el Cardenal Suárez Inda. Vino ayer a celebrar una misa de la Escuela José Luis Sánchez del Río. El día de ayer a Menedía, la transmitimos. Y este... A la salida, el Cardenal. Que acaba de cumplir 80 años. Y dice que ya... Ya está jubilado. Ayer nos dijo que no podía ser ya un Cardenal votante. Es decir, en el caso de faltar el Papa. Él todavía podía votar. Es el primer Cardenal en toda la historia. De Michoacán. Con Alberto Suárez Inda. Que a pesar de su edad, todavía es una gente con mucha energía. Una gente muy preparada, obviamente. Muy inteligente. Muy capaz. Y esto fue lo que nos dijo el día de ayer. Para que lo tomen en cuenta. Como un consejo a los profesores. Y algo que podemos nosotros también captar para nuestro beneficio. Adelante. Vamos con esta entrevista. Bueno, pues nos encontramos con el señor Cardenal. Con Alberto Suárez Inda. Que en esta ocasión ha venido a la ciudad de Puerto. Y queremos aprovechar el momento. Él nos envía un saludo a toda nuestra feligresía. Aquí en la región oriente y parte del Estado de México. A través de Teno Monarca. Bueno, pues nos encontramos con el señor Cardenal. Con Alberto Suárez Inda. Que en esta ocasión ha venido a la ciudad de Hidalgo. Y queremos aprovechar el momento, señor Cardenal. Para que... La región oriente y parte del Estado de México. A través de Teno Monarca. Y pedirle también, pues, algún mensaje en especial. En estos momentos saciagos para el Estado de Michoacán. Donde hoy queremos recuperar la paz, la convivencia y la tranquilidad. Bueno, pues yo doy gracias a Dios de poder estar aquí. Siempre. Ciudad Hidalgo, pues, ha sido hospitalario. Ha sido amable para un servidor. Y desde aquí, pues, yo pido a nuestro Señor y les pido a todos ustedes que trabajemos por la reconciliación. Primero dentro de las familias para que nos vayamos educando en esa actitud de diálogo, de respeto. Y, bueno, pues, invitar a los maestros a que también piensen que su primera gran responsabilidad es estar con los niños. Dar clase y, sobre todo, dar ejemplo. Ejemplo de respeto, ejemplo de justicia, ciertamente, pero de una manera, pues, muy civilizada. Y, bueno, los gobernantes tienen una gran responsabilidad de administrar bien los recursos. Pidámosle a Dios que les dé también a ellos sensatez, prudencia y que puedan, en favor de la niñez, en favor de la juventud y en favor de México, pues, llegar a arreglos justos, llegar a acuerdos definitivos. Que no sea cada mes o cada semestre estar volviendo a encontrar dificultades, sino que, pues, haya, en la medida de lo posible, una solución a estos problemas. Y, bueno, pues, confiamos, ¿verdad? Confiamos en Dios, confiamos en la Virgen de Guadalupe, confiamos, pues, aquí, en la interacción del Señor San José, un buen educador, un buen padre para Jesús, Dios hecho niño. Que nos ayude a todos a darle el primer lugar a la educación de quienes no son el futuro, sino que ya son el hoy, como dice el Papa, el hoy, el presente de Dios que nos está pidiendo construir una sociedad, una familia, una comunidad de hermanos en donde todos nos ayudemos con todos. Felicidades. Gracias. Y, como un trato cultural, señor Cardenal, acaba de cumplir los 80 años, pues, Dios mío, bien, agradecemos una vida sana, una vida sana con nosotros. Y, en el sentido, oíamos allí, usted como Cardenal, sigue siendo Cardenal. Cardenal, sí, pero ya no elector, si hay un conclave, ya los mayores de 80 años no son convocados al conclave. Ya no soy miembro consejero de las oficinas del Vaticano, estoy jubilado y muy jubiloso por lo mismo. Muchas gracias. Que sea un consejo. Gracias. Bueno, pues, ahí tienen este mensaje breve que nos dio el Cardenal. No me dejó ahí muy bien terminar la pregunta. Le estaba, que si todavía era Cardenal elector. El Cardenal, todavía sigo siendo, por supuesto, ese, solo con la muerte termina este nombramiento de Cardenal, igual que el de los obispos. Hay obispos, Cardenal emérito, no sé si sea la palabra adecuada, obispo emérito, cuando ya cumple 75 años y tienen que renunciar. En el caso de los Cardenales es a los 80 años, a los 80 años, claro, siguen teniendo su investidura de Cardenales. Y esto que mencionó mucho, no que mencionó mucho, sino que mencionó, fue, me llamó la atención, dice, bueno, es que no, debemos de encontrar soluciones, pues, ya permanentes. Entonces, venimos arrastrando, estamos hablando de Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy, 12 años, después 3 o 4 años, 15, 18, 20 años, con problemas, con abandono de aulas, con luchas magisteriales, luchas intersindicales. La culpa se la echan a la Federación, al Estado, a los sindicatos, a los líderes corruptos del sindicato, muchos de ellos, no todos. Y los niños, ¿qué? ¿Dónde quedan? Nadie, nadie. Había estado peleándose y ahí los niños viendo, ¿no? También los maestros son ejemplo, el maestro es un ejemplo, ya lo veíamos con este profesor. Son ejemplo, igual que los padres de familia, nosotros nunca olvidemos a un buen profesor, un profesor con vocación, con entrega. Son ídolos de los niños, pero ¿cómo van a ser ídolos estos otros maestros que siempre andan armando ahí, borlotes, buscando, por ejemplo, ahorita, pues, la dirección de la gente ya entre ellos, peleándose? Yo estoy de acuerdo en que hagan sus manifestaciones para exigir su pago, es sagrado. Y además que les paguen bien también, porque deben tener sueldos dignos. Pero, pues, lamentablemente se han desgastado mucho por cuestiones de tipo político. Y ahora tratan ellos de imponer también adoctrinamientos a los niños sociales. Eso le corresponde a los padres de familia, al educando, al educador. Le corresponde únicamente todos los conocimientos de la ciencia y humanidades, pero no de adoctrinamiento ideológico. Pues ahí sí, que me perdone, pero no lo vamos a permitir. Entonces, decía, necesitamos soluciones definitivas, no soluciones hoy para que dentro de un mes otra vez estén en las calles, o dentro del medio año otra vez, o principio de ciclo, o finales de ciclo. Es un cuento de nunca acabar. ¿Cómo vamos a sacar a estos niños y jóvenes para que no sean sometidos o juzgados por gobiernos corruptos o por explotadores? Si no les damos las armas del conocimiento y de la preparación, pues estamos mal. Vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 comparado con el republicano por su marcado gusto por las declaraciones provocadoras y exabruptas. Fíjense nada más que los identifica. Bueno, por cierto, está llegando la ayuda humanitaria que pidió Guaidó, el que se autonombró presidente interino de Venezuela, pero las Fuerzas Armadas de Venezuela no los dejan entrar. La ayuda humanitaria de Estados Unidos destinada a Venezuela comenzó el jueves a llegar a la frontera colombiana en la ciudad de Cúcuta. El paso hacia Venezuela está bloqueado por las Fuerzas Armadas, ya que el gobierno de Nicolás Maduro considera que la ayuda es la puerta de entrada a una intervención militar estadounidense. Bueno, primero establecer las garantías, dice Mogherini, jefe de la diplomacia europea, dice tenemos que establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble dentro del marco temporal más próximo posible y segundo habilitar la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios humanitarios internacionales. Estados Unidos criticó la reunión de Montevideo y urgió a tratar únicamente con el llamado gobierno legítimo. Por cierto, en esta reunión de Montevideo, ya Uruguay no estuvo de acuerdo con los otros países que se dicen de izquierda y que apoyan a Maduro. Así están las cosas y pues se le cierra cada día más el círculo a Maduro, que pues tiene el apoyo. El problema es que no vaya a pasar como lo con Cuba, que se fueron creando grupos muy bien organizados y Cuba tiene mucha gente en Venezuela armando esta situación de aislar. Les conviene más que esté aislado Venezuela porque pues ahí se quedan como jefes. Cuba ha tenido su dictadura desde los años 60. Así es que ojalá no se caiga en eso. Debemos de tener cuidado porque están apoyados por China y Rusia que le han estado sacando petróleo a los canijos, a los venezolanos. En Chile se intensifican los combates a incendios forestales. El Ejército de Liberación Nacional debe demostrar su voluntad de paz en Colombia, dice enviado de la Unión de la Unión Europea. Opositor paraguayo pide a la Corte de Derechos Humanos indemnización por secuestro. Bueno, vámonos a un corte y regresamos con notas nacionales y locales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues sacaros un poquito de todas las vicisitudes a las que nos enfrentamos sobre todo en Michoacán, que la situación sigue sin pintar bien gracias a los pleitos que traen ahí los democráticos, el gobierno, que les pagan, que no les pagan vamos a ver mejor a Angélica Rivera y a Peña Nieto, algo que nos distraiga ya ven que no nos gusta el chisme, pues hoy sale aquí en el Universal la divulgación de una foto del pasado 31 de Enero en el que aparecían Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Echelman lo vimos hace 8 días, se acuerdan de una modelo que se le ha visto con ella bueno vamos a ver ahora estas fotos, se dice cuando fue la última vez déjeme quitar esto que nos está obstruyendo aquí, que se vieron juntos, fue en septiembre en las fiestas de septiembre, vamos a ver con la mudanza ya avanzada en Los Pinos bueno también llega la noticia de que la casa presidencial ha comenzado formalmente los trámites de divorcio que oficializarían una separación y distanciamiento que ya lleva tiempo así que con el fin del sexenio también terminaría el cuento de hadas y esto también lo dijimos aquí, aunque se desmintió después, pero resulta que sí era cierta esta nota se le guía en un párrafo que dejó en el ambiente más preguntas que respuestas sobre el estatus amoroso del entonces presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera en ningún momento se había, se habla de una confrontación de tipo legal o personal sino de un acuerdo civilizado explicó el periodista en un video publicado ese mismo día en redes sociales de El Universal en el cual detalló que según fuentes cercanas a la casa presidencial Angélica Rivera llevaba ya casi dos años viviendo lejos de Enrique Peña Nieto pasando temporadas en su departamento de Miami y en su casa de Los Ángeles tenemos más imágenes ahí, por favor apóyennos a casi 60 días de que Enrique Peña Nieto abandonara la presidencia los medios comenzaron a hablar de la separación entre el priista y la artista era tema que se rumoraba pero nadie había publicado aunque había una señal presente en las fotos oficiales desde al menos un mes previo Peña ya no usaba su anillo bueno, el portal Cuna de Grillos se identificó el 7 de septiembre de 2018 como el momento en que la argolla desapareció del dedo anular de la mano izquierda de Enrique Peña Nieto después de que el gran diario de México El Universal diera a conocer el posible divorcio el periódico Tabasco Hoy informó de la presencia de una mujer güera acompañando al jefe del Ejecutivo el 2 de octubre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al volver de un viaje de trabajo a Guanajuato donde inauguró la ampliación del aeropuerto la noticia sobre su distanciamiento entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto fueron en aumento con los días durante la última ceremonia del grito de independencia que encabezaron en el palacio central del Palacio Nacional él no llevaba el anillo y se dijo que ella lucía distante como que así le torcía la boca la semana pasaron y llegó su octavo aniversario de bodas el 27 de noviembre el cual pasó sin felicitaciones ni mensajes de amor algo que ya se había convertido en una costumbre de la pareja sobre todo de él quien cada año había utilizado sus redes sociales para publicar postales de su esposa juntos siempre con un mensaje de amor lo mismo que hacía con los cumpleaños de ella y el 14 de febrero bueno por su parte Sofía Castro dijo no es verdad el divorcio entre mi mamá y Enrique Peña Nieto bueno eso se decía pero pues gradualmente Angélica Rivera dejó de acompañar a Enrique Peña Nieto a sus eventos públicos y el 16 de septiembre aparecieron juntos en el desfile militar y el 20 de septiembre en la entrega del premio Luz de Plata 2018 donde ella le dedicó unas palabras a su esposo gracias amor por tu ayuda y por tu gran sensibilidad para apoyar el arte y el talento que ha dado México y nos hace sentir tan orgullosos te casaste con una actriz ah caray bueno el día siguiente llegaron juntos al informe de Alfredo del Mazo después llegó la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador y un solitario Enrique Peña Nieto se presentó en el Congreso de la Unión el 1 de diciembre en una escena muy distinta a la que presenciamos en 2012 cuando su esposo lo acompañó a recibir el poder bueno es que es diferente bueno en honor cual otro desde entonces públicamente solo se le ha visto juntos una vez en los funerales en honor del exgobernador del Estado de México Alfredo del Mazo padre del actual mandatario estatal del Estado de México también el 11 de enero así es que se fue el último día su presencia en el palacio de gobierno causó un tumulto entre los representantes de los medios ya no siendo presidente obviamente quienes le llamaban para tomarle una buena foto en las imágenes Angélica Rivera saluda a los medios y muestra su mano izquierda sin anillo de bodas ni de compromiso bueno pues ahí tienen esta es la crónica que hoy nos tiene el diario grande de México el universal sobre la vida sentimental de el expresidente Peña Nieto y Angélica Rivera pues ya han tomado fotos por cierto ahí no sé en Europa según eso que lo dieron en Europa allá paseándose en un jardín bueno así están las cosas entre lujos así beben las hijas de Hugo Chávez y los hijastros de Maduro pues como no manejan toda la lana de su pueblo habrá una consulta hoy lo dijo López Obrador más abajo vemos habrá una consulta sobre termoeléctrica en Morelos se realizará del 23 al 24 de febrero ya lo ordenó el presidente de la república y ha ordenado también que se cheque muy bien que no vaya a haber contaminación o afectaciones a la agricultura en Morelos eso sí que bueno que así sea que otra información tenemos fíjense híjole en Sonora un cuate yo no sé en qué estado andaba ¿no? este muchacho que aparece en la azotea y que intenta suicidarse vamos a poner nada más la foto no vamos a poner el video nada más la foto para comentarles que pues los familiares y luego policías fueron a tratar de convencerlo de que no se suicidara y resulta que al tratar de detenerlo de agarrarlo el muchacho este yo creo que no estaba en sus cabales intentó acuchillar allá los policías los cuales tuvieron que repeler con sus armas y lo mataron así es que se le cumplió su deseo morirse si bien no fue por suicidio fue porque los policías tuvieron que defenderse del ataque ya que este suicida traía un cuchillo y con ellos los atacó dramas de todos los días y muchos de ellos no sé si este sea el caso aclaro no sé si este sea el caso es debido al consumo de drogas de estupefacientes otros son enfermedades de tipo psicológico psiquiátrico también entonces por eso es importante cuando la familia se desintegra se olvida cada quien por su lado y a la hora de las crisis individuales pues se encuentra solo a la persona y es cuando son los fatales desenlaces por eso siempre hay que mantener unida la familia en contra y a pesar de las divisiones y divergencias que se tienen siempre al final es necesaria la unidad de la familia ¿qué más? ¿qué más tenemos de información nacional? allá en el en el congreso pues ya se empiezan a decir sus palabras directamente esto de la ley Taibo esto de estar haciendo leyes y de nombramientos y todo a contentillo del presidente el turno por sus compromisos no está bien tampoco hay una ley donde se prohíbe había que el director de la de este centro de donde se editan y producen los libros por el gobierno federal pues en la fuerza el presidente dice ahí va Ignacio Taibo este español ya radicado en México pero que no deja de tener un tufo así medio de sentirse superior por ser español y eso se lo digo directamente a él no hay necesidad de mandárselo decir porque a veces va inmerso así la condición humana y pues ni modo que nos vayamos a sentir muy contentos además muy grosero muy lépero para ser un intelectual muy lépero bueno con reclamos de una simulación amiguismo y de un traje hecho a la medida del próximo director del fondo de cultura económica Paco Ignacio Taibo que no es el que está en la es él es el de cultura del Congreso del Estado no le hace está bien el pleno de la Cámara de Diputados avaló 303 a favor claro toda la camada de Morena y algunos del PRD y del Verde 111 en contra PAN y PRI y 31 abstenciones del Movimiento Ciudadano del PRD modificaciones a la Ley Federal de las Entidades Para Estatales mejor conocida como la Ley Taibo la minuta que fue enviada al Ejecutivo por su publicación en el Diario Oficial de la Federación modifica 25 artículos de dicha ley para permitir que mexicanos nacidos y naturalizados puedan ocupar cargos de dirección en las dependencias de la Administración Pública Federal estas reformas permitirán al sector parestatal federal un crecimiento más equitativo y mejor al eliminar del lenguaje previo cualquier opinión tendiente a la discriminación por género origen étnico nacional o de cualquier otra índole dijo el dictamen también se relajan los requisitos para dirigir una parestatal si así teniendo todos esos requisitos entra cada barbaján imagínense ahora relajando más los requisitos diputados de oposición aseguraron que con una reforma impulsada por Morena en la Cámara Alta pretende que el escritor pueda acceder a la dirección del fondo como lo propuso el presidente López Obrador lo cual les comentaba el Universal informó el 18 de enero pasado que Taibu fue nombrado gerente editorial para brincarse esta ley que le impedía ser el director encargado del despacho de la Dirección General del Fondo de Cultura aún sin que esta reforma entrara en vigor pues faltaba la aprobación de San Lázaro esa se hace rápido ahorita con la mayoría de Morena lo que se le antoje al presidente se puede hacer no más que después no nos vayamos a arrepentir bueno la vicepresidenta de la mesa directiva la priista Dulce María Sauri acusó un traje confeccionado a la medida y dijo que si el argumento principal es acabar con la discriminación contra los mexicanos naturalizados entonces se necesita plantear una reforma constitucional consecuente e insistió en que el tema de fondo es la doble nacionalidad es potestad del presidente de la república nombrar a quien él considere para dirigir el fondo pero yo me pregunto si un escritor tan considerado pero con nula experiencia administrativa y la boca muy floja es la persona idónea para conducir esta gran institución dijo esta senadora Sauri muy bien señora Taibo ya ocupa las funciones de director del fondo y ahora los mandan a ustedes a modificar la ley oye están haciendo lo que durante años criticaron le dicen la morena están a favor del amiguismo hoy están a favor de poner a sus compadres en los cargos de gobierno los dichos y los hechos del destinatario de esta reforma quedan en los anales de una visión de política que desprecia reglas elementales del decoro y del trato político sus comentarios misóginos revelan una actitud basada en es una ideología de desprecio y de lucha de clases dijo la panista Jacqueline Martínez fíjense estas mujeres les pusieron una buena tunda a estos diputados de Morena el morenista Jaime Humberto Pérez dijo que en su partido no están a favor de la discriminación y el principio de la no discriminación es el principio de igualdad este tipo de modificaciones nos llenan de orgullo no habrá arrepentimiento al contrario la cultura es para todos ¿qué tiene que ver eso? claro que la cultura es para todos pero ese es el problema que el gobierno federal no está cuidando las formas lo que criticaba lo está haciendo ese es el problema no es otro vamos a un corte y regresamos con un corte Gracias por ver el video 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 Suárez Inda, el señor cura de aquí de la parroquia de San José, estuvieron en esta misa donde dio un mensaje a profesores y alumnos directivos de esta Escuela Jesús Sánchez del Río en Ciudad Hidalgo. El Cardenal Don Alberto Suárez Inda presidió esta misa. Estamos también ahora comentándoles a ustedes que en Ciudad Hidalgo, para dar mayor seguridad a las personas que utilizan el transporte público, el Gobierno Municipal de Hidalgo, que encabeza el licenciado José Luis Telliz Marín, a través de la Dirección de Obras Públicas, concluyó los trabajos de construcción del paradero de combis y camiones de transporte en la Colonia 5 de mayo en la tenencia de San Bartolo. Esto pues dará mayor seguridad a las familias para acceder, esperar, abordar también los micros, las combis. Esto, insisto, dará mayor seguridad a toda esta región allá en San Bartolo, que por cierto, pues la semana pasada les inauguraron una techumbre de la escuela secundaria, es telebachillerato, perdón, no, secundaria, telesecundaria, muy hermosa esa techumbre de grandes magnitudes. Bueno, pues con esto concluimos, agradecemos el favor de su atención, hallamos controles técnicos Irene Navarrete y Roberto Garfias. Que tengan un feliz fin de semana, ya pronto estaremos de regreso con Telecable Canal 44, mientras tanto les agradecemos la atención en Telecable Canal 12, en Facebook y también a través de nuestra página de Internet www.tvmonarca.com. Ustedes pueden seleccionarla ahí en su televisión Smart, televisión con Internet. Nos puede ver las 24 horas del día en www.tvmonarca.com. Que la pasen bien y nos vemos a esta notición, se repite a las una y media y después de la noche, a las 8 de la noche, tenemos el informativo País de la Monarca. ¡Gracias!